... Antes que nada, les queremos agradecer el honor de habernos invitado a tocar el hino en una situación tan especial, recordando a uno de los grandes que ha dado el movimiento por el nacional, a uno de los grandes del sindicalismo de la liberación, un compañero que ha fallecido hace muy poquito tiempo, en agosto de este año, y que, bueno, me tomo el atrevimiento de decir que la obra del compañero Jordán está hoy aquí, presente, que tenga uno de los compañeros que están aquí en la mesa, en el ADN, el sindicalismo regional, que queremos llevar adelante, y que tenemos la obligación de llevar adelante. Por eso, realmente para nosotros es un gustazo poder hacer esta actividad aquí, y no quería dejar pasar esta oportunidad para que también le demos un reconocimiento entre todos, un compañero que ha sido electo hace muy poquito como Secretario General de su sindicato. Un compañero, estoy hablando de Juan María Benjamal, el padre de Telefónico. Un padre de ese trabajamiento, un padre de ese trabajamiento, nos encontramos en la calle con el negro Fernández, que en media cuadra tiró una cuanta información muy interesante también. Así que, simplemente muchísimas gracias, y les dejamos, por supuesto, el saludo del Secretario General y de nuestro compañero Julio Castro. Así que, vamos a tratar de hacerlo bien, esto es lo que tenemos que hacer, con la compañera acá, María Marta Tavador, ambos del sindicato de la sanitaria. Les agradecemos mucho. Gracias. 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 Gracias.